Un método eficiente que algunos productores integran en sus fincas es el uso de drones para conocer mediante imágenes el rendimiento de sus praderas. En la finca de hoy les vamos a explicar en qué consiste esta tecnología. El drone es una de las principales herramientas tecnológicas que emplean los productores para analizar el rendimiento y calidad de las praderas, pues este sistema innovador integrado en la agricultura permite conocer con exactitud el nivel proteico y energético del forraje para la alimentación de los animales. Este aparato puede ser manipulado de distintas maneras. En este caso se conecta a un dispositivo móvil para ser volado y mediante una cámara de 12 megapíxeles capta las imágenes que serán analizadas. Para hacer el análisis lo que se hace es que se pone a volar el drone, se toma una foto, la altura puede ser entre 200 y 300 metros de altura. Cuando estás alto la ventaja que tienes es que cobijas una gran área, entonces tenemos información de una gran pradera. Luego esa imagen se baja al computador y en el computador lo que hacemos es que mediante un software que se llama Taurus Web se importa la imagen y mediante algoritmos él nos procesa esa imagen y nos da la información. Estamos validando cuatro algoritmos, un algoritmo para proteína cruda, otro para energía, fibra detergente neutra y fibra detergente ásia. Esta validación consistía en coger un método tradicional que existe en el mercado, que es el método NIRS, donde uno manda una muestra de forraje y el laboratorio te dice qué proteína, qué energía y qué fibras tiene. Nuestra entrevistada de hoy asegura que empleando el drone se obtienen cerca de 93% de confiabilidad, donde las imágenes obtenidas permiten ver en términos de porcentajes la proteína y fibra de los diferentes pastos y así poder determinar si realmente están en condiciones de ser consumidos por los animales, dependiendo si se encuentran en trópico alto o bajo. ¿Para qué nos sirve a nosotros eso en ganadería? Entonces, lo importante es, por ejemplo, saber cómo está el crecimiento de mi pradera, cuál es el momento óptimo en el cual el ganado debe entrar a pastorear, cuál es la edad óptima de consumo, evaluar, por ejemplo, tipos de fertilización, evaluo dos tipos de fertilización, quiero cuál de los dos me está funcionando mejor. A veces tengo en la misma finca diferentes tipos de pradera, entonces yo puedo analizar cada pradera y decir, ah, no, este lote que tiene una mejor proteína se lo va a dejar a mi grupo, por ejemplo, mis vacas de leche o mis animales que están ya próximos a sacrificios, a los de ceba, entonces yo puedo definir en mi finca cuál es la calidad del forraje y en qué momento está óptimo para el consumo y tener mejores indicadores a nivel de producción de leche y producción de carne. Una vez obtenidas las imágenes, son evaluadas en un software donde por medio de colores infrarrojos se conoce el rendimiento de la pradera y las zonas en las que los animales ya pueden iniciar pasturas. Este proceso toma alrededor de 20 minutos y puede realizarse en el tiempo que el productor la requiera. Sin embargo, expertos sugieren que cada 15 días se esté analizando la eficiencia forrajera en las curvas de análisis. La idea es que tú tengas información. Entonces yo puedo comenzar a medir diariamente o cada ocho días y evaluar cómo va la curva de crecimiento de mi pradera y en qué momento fue que llegó al máximo, que es el momento de consumo, entonces lo puedo utilizar varias veces. Tú puedes evaluarlo por el nivel de proteína y por el nivel de energía. Yo quiero consumir un pasto que tenga el máximo nivel de proteína y el máximo nivel de energía. Entonces, como te decía, es una curva, va subiendo hasta que llega una meseta y comienza a caerse. Entonces yo debo consumir ese pasto cuando tiene el máximo nivel de proteína y energía. El dron puede llegar a cubrir cerca de 50 hectáreas, debido a la altura que maneja. Es ahí donde se favorece la precisión de cada pradera gracias a las imágenes multiespectrales que logra capturar. Es así como el productor puede hacer más eficiente el uso de fertilizantes y saber la cantidad de nutrientes que tienen los forrajes para garantizar los índices en proteína, energía y fibra, que les serán suministrados al animal para que repercuta en sus producciones. Lo otro que para que nos sirve este tipo de información es que yo puedo hacer balanceo de raciones. Si tú tienes la información real de tu pradera, cuánto es la proteína, la energía y la fibra, yo puedo con un suplemento o complemento que yo tenga en la finca cuadrar mi balanceo de raciones y definir exactamente con este alimento mi vaca va a ganar tantos kilogramos o va a producir tantos litros de leche. El promedio de proteína que debe tener el forraje es de 18%, alcanzando un nivel de 4.5 de energía neta, cifras que pueden ser evaluadas por medio de la curva de análisis. Según nuestra entrevistada, un dron puede llegar a costar entre 1 y 2 millones de pesos dependiendo de las necesidades del productor. Sin embargo, adquirir esta tecnología en las fincas garantiza el óptimo rendimiento de las praderas y estabiliza costos.